Esto es la nueva creación de Full Wings, son unos Dory Boneless y contienen deliciosos boneless de pollo bañados en la salsa de tu gusto, cobijados con queso amarillo y coronados con Doritos Nacho. Una botana que podrás probar en la nueva casa de Full Wings. Este es donde comer, comenzamos. Esta es la nueva casa de Full Wings, donde los más pequeños y los grandes podrán disfrutar de la gran variedad de platillos que ofrecen. Este nuevo lugar está enfocado a niños y adultos, el lugar cuenta con un espacio muy amplio, tenemos un área de niños, nuestra principal venta son alitas, pero tenemos hamburguesas, tenemos alitas de camarón, es un menú muy variado. Lo que más nos piden son las alitas barbecue, que generalmente son para niños y tenemos por ejemplo la salsa full, que es como que la más picosa para aquellos comienciales que les guste mucho el picante y tenemos salsas mirenas, que por ejemplo es la salsa original, que es la que pide a alguna persona que más o menos le guste el picante. Mira, tenemos un nuevo platillo que se llama Dory Bowles, y escoges la salsa dañada con queso para nachos y con sus doritos encima. Además, han incluido en su menú la venta de alitas por kilo, con la opción de elegir dos tipos de salsas. Estamos ubicados en Boulevard Durango, esquina con Bravo. Sí, mira, el servicio a domicilio es al número de la tienda, puedes llamar o a cualquiera de las otras sucursales, si te quedan más cerca de esta te van a canalizar para acá, y solo haces tu pedido y llegan nuestros repartidores. En la entrada siempre hay una persona midiendo la temperatura, aplicando el gel antibacterial. También el lugar se está sanitizando cada cierto tiempo, y también la higiene y limpieza se está haciendo, cada mesa que se levanta, aunque no se estén usando, cada cierto tiempo se están limpiando. Quiero invitarlos a que nos visiten, somos una cadena duranguense, y pues invitarlos a que conozcan este lugar, estas instalaciones de verdad se van a llevar una grata sorpresa. Y si los doribones, las alitas y la nueva casa de Full Wings te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Honde Comer, nos vemos hasta la próxima, Tragonautas.